Aunque inventes, olvidar y ver, siempre volverás Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Rocío Durcal Yo Soy Rocío Durcal Yo Soy Rocío Durcal Hablame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme Dime, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Nunca ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño Nunca me duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte, es más fuerte que el amor Ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte, es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte, es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor ¡Gracias!